Buenas noches, lo impensable comenzó a suceder ayer y se agravó hoy, a pesar de su triunfo arrasador hace apenas 18 días. Andrés Manuel Observador explotó contra el INE, dijo que la sanción que el INE le impuso ayer a Morena es una vil venganza, eso dijo, vil venganza. La sanción por unos 10 millones de dólares por haber defraudado con un pideicomiso ilegal que supuestamente beneficiaría a los damnificados de los sismos de septiembre. ¿Venganza de qué? ¿Quién lo diría? Aún en la celebración de la victoria del 1 de julio, el Observador y el INE abren un frente. ¿Será solo debate, discusión? ¿Serán solo algunas palabras subidas de tono? ¿O va a acabar en pleito, en conflicto, en guerra? Tendremos todo sobre este asunto y además. Damnificados de los sismos en Jojutla aseguran a Imagen Noticias que ellos sí recibieron apoyo de Morena. Recibí los 2,400. Yo recibí 2,400 del señor López Obrador. Un temblor de baja intensidad pone en evidencia el mal estado de los altavoces de la alerta sísmica en la Ciudad de México. El gobierno de Donald Trump le sigue mandando rosas a López Obrador. ¿Alguien que ves positivos sismos? Sí, definitivamente positivos sismos. Primero de todo, el nuevo presidente de México ha cambiado su retórica bastante considerable. Ahora se ha hecho muy claro que le gusta la idea de redoing NAFTA. Tiene un buen equipo. Y en la serie Cinco Voces del Purgatorio, esta noche, Juana Barraza, La Mata Viejitas. La sentencia que me dieron primero fueron 700 años, 59 días. No sé quiénes van a vivir esos años. Al paso que yo voy, no creo. Anoche informamos sobre la sanción que el INE le impuso a Morena por haber creado un fideicomiso paralelo e ilegal. Así lo considera el INE, paralelo e ilegal. Fue un fideicomiso que supuestamente obtendría dinero para repartirlo a damnificados de los sismos de septiembre. De hecho, el fideicomiso juntó unos 78, 79 millones de pesos. Pero según el INE, Morena usó el dinero del fideicomiso no para los damnificados, sino para financiar a dirigentes, operadores y candidatos de ese partido. Hoy, 24 horas después, Andrés Manuel Observador escribió en Twitter, la multa impuesta por el INE a Morena por 127 millones de pesos es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso de damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a los tribunales. Eso fue al mediodía. En la tarde, en Villahermosa, López Obrador le siguió al tema. Dijo que él, incluso él, López Obrador aportó dinero al fideicomiso. Los recursos de ese fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena. Son aportaciones que hicieron los ciudadanos. Hicimos todos. Yo aporté como 500 mil pesos ese fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro, lo que me entregó, o parte de lo que me entregó la editorial Planeta. Lo aporté a ese fideicomiso y así diputados, senadores, todos aportaron, pero no era dinero que saliera del INE. Horacio Duarte, el representante de Morena ante el INE, difundió un comunicado en el que explica cómo se gastó el dinero del fideicomiso. Explica que se recibieron 85 millones de pesos de aportaciones y no 79, como apuntó el INE. De acuerdo con Morena, entre el 2 de octubre y el 17 de julio se entregaron 2 mil 400 pesos a 27 mil damnificados en 261 municipios del país. Si se multiplica, pues se habrían entregado unos 65 millones de pesos a los damnificados. Si se descuenta lo que se pagó por comisiones bancarias, pues de los 85 millones de pesos del fideicomiso, todavía faltarían por repartir unos 18, 19, 20 millones. Este dinero, según Morena, se va a entregar a otros 8 mil damnificados. Imagen Noticias habló con el consejero electoral del INE, con Marco Antonio Baños, y él negó que la sanción a Morena, la sanción de 197 millones de pesos, sea una venganza. En la resolución que emitió ayer el Instituto Nacional Electoral no existe ninguna vileza y menos aún intención de venganza en contra del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Creo que debería de moderar el lenguaje con el cual se refiere a este tema. Lo que el partido Morena debería de hacer es esclarecer lo que ha ocurrido con este fideicomiso. Es derecho de Morena y del presidente electo acudir a los tribunales para que puedan ejercer lo que a su derecho convenga. Pero el Instituto Nacional Electoral ha actuado con absoluto apego a la ley y por supuesto que ha presentado en el expediente los documentos que avalan la resolución que el día de ayer se aprobó por 10 votos de consejeros electorales. Importante subrayar esto último que dice el consejero Marco Baños. No fue una votación dividida la de ayer del INE. 10 de los 11 consejeros votaron por sancionar a Morena y lo hicieron porque consideraron que el fideicomiso tiene irregularidades. Hoy vino una respuesta muy dura de López Obrador diciendo que es una vil venganza. Así termina este día. Vamos a regresar al tema al final del programa. Por cierto, vecinos de Jojutla que nos vieron anoche, estaban viendo nuestro programa cuando presentamos esta información, la del fideicomiso, se pusieron en contacto con nosotros y nos hicieron llegar sus testimonios. Ellos dicen que Morena sí los ayudó. El día de ayer escuché en las noticias de Ciro Gómez Leiva que había un fideicomiso del señor López Obrador y una demanda porque no había apoyado a la gente damnificada y sí lo hizo. Yo recibí 2.400 del señor López Obrador de apoyo. Recibí los 2.400 gracias al señor López Obrador y gracias a él que nos mandaron este donativo. Y también recibí el apoyo por parte del licenciado Manuel López Obrador. Yo soy una de las personas damnificadas y le agradezco mucho al señor Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que nos ha brindado. Es tanto el agradecimiento que le debemos a esta persona que esperemos que nos vuelva a visitar para que vea el avance que lleva Jojutla. Recibí el apoyo del señor Andrés López Obrador la cantidad de 2.400 pesos gestionado por el licenciado Juan Ángel Custamante. Pues muchas gracias. Ellos nos llamaron, nos mandaron sus datos generales y este testimonio, bueno, voces de Jojutla diciendo a nosotros sí nos dieron y sí nos dieron 2.400 pesos. Queda este tema, quedan sus testimonios y queda la expresión del día. López Obrador diciendo es una vil venganza del INE. Ahora aquí la pregunta es, ¿venganza de qué? ¿De qué se estaría vengando el INE? La última imagen relevante que se recuerda del INE antes de la información de ayer, antes de la sanción a Morena, pues es esta. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. De acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Eso fue lo último relevante que había dicho el INE sobre lo último relevante que había dicho hasta ayer que votaron por sancionar a Morena. Así que tensión no se veía, por eso no deja de ser sorpresivo este choque y esta reacción del López Obrador con el INE, porque después de esas cifras que dio a conocer la noche del 1 de julio el presidente del INE, donde marcaban claramente la victoria del López Obrador, como ocurrió en los hechos, como ocurrió en la realidad, todo parecía ser concordia hasta ayer, hasta hoy. Y hablando de damnificados, esta tarde algunos de ellos protestaron por más de tres horas frente a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México en Avenida Universidad. Protestaron porque, dicen, a diez meses del sismo de septiembre les están condicionando la entrega de apoyos. Esto no tiene nada que ver con el fideicomiso de Morena. Es una protesta de otros damnificados que se reunió con el comisionado para la reconstrucción, con Edgar Tunguy, y acordaron que les van a dar dinero para rentas y que les van a entregar los dictámenes que faltan de los edificios dañados. Bueno, Vicente Fox defendió, sigue defendiendo las pensiones que se le otorgan a los expresidentes. Dijo que no son muestra de abuso de poder, que por el contrario, otorgar esas pensiones evita que los presidentes estén pensando en corrupción cuando están en funciones. No somos los malos de la película. Somos gente que trabajó y continúa trabajando por México. En otros países, prácticamente todos, tienen un régimen de pensiones para expresidentes. Se hace con el propósito de que durante el ejercicio de la administración no se tengan tentaciones, tentaciones de hacerse justicia por mano propia, de agarrar dineros que no corresponden. Fox dijo también que si es por el bien de México, pues ni modo, que le quiten su pensión. Eso un expresidente. Otro expresidente Felipe Calderón le dio retuit a una publicación de un usuario, periodista Fernando Castillo, quien escribió La futura secretaria de Medio Ambiente del gobierno del observador, la señora Josefa González Blanco, tiene en su casa lo que parecen ser dos colmillos de elefante tallados. Bienvenidos a la Cuarta Transformación. La publicación está acompañada de una foto del retuit, sobre su retuit. Felipe Calderón escribió No puede ser. A ver cómo se aclara esta fotografía de quién sería, de quién parece va a ser secretaria del observador. La señora Josefa González Blanco le respondió a Felipe Calderón que no es su casa, sino la de su padre. Y su padre es, por cierto, el exgobernador de Chiapas, Patrocinio González. En Twitter, a quien parecer va a ser la secretaria del Medio Ambiente, escribió Respeto sus gustos y estos son de hace 50 años, cuando no había la conciencia que hay hoy. No me gustan, me opongo al marfil y al maltrato animal. Bueno, hoy se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda aplicó desde el 15 de junio un aumento salarial a 317 mil altos funcionarios del gobierno federal, incluido el presidente de la República. La Secretaría de Hacienda precisó que fue un aumento legal que está contemplado en el presupuesto de ingresos de la Federación. También informan que estos aumentos salariales no son nuevos ni extraordinarios que se consideraron en los presupuestos de los años anteriores. La administración de Donald Trump pues le sigue haciendo guiños, cerrando el ojo al gobierno de López Obrador. Ayer fue el propio presidente Donald Trump, hoy lo hizo el secretario de Comercio, el señor Wilbur Rose. ¿Alguien que you see positive signs coming around? Yes, there are definitely positive signs. First of all, the new president of Mexico has changed his rhetoric quite considerably. He's now made it very clear that he likes the idea of redoing NAFTA. He's got a very good team overlapping with the former president to conduct the negotiations and we think that those will get going very, very quickly. Well, por cierto, el miércoles López Obrador va a tener su primer acercamiento con el gobierno de Canadá. En su cuenta de Twitter, la canciller canadiense Chrystia Freeland informó que va a venir a la Ciudad de México acompañada de los ministros de Finanzas y Comercio Internacional que se van a reunir con funcionarios del gobierno y también con López Obrador y su equipo de transición. Y hablando de asuntos internacionales, México, López Obrador, Gerardo Fernández Noroña, quien va a ser diputado federal, estuvo esta semana en La Habana, Cuba, en el foro de Sao Paulo, estuvo ahí con los representantes del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela, de los amigos y ahí dijo que el gobierno de López Obrador va a necesitar del apoyo de otros gobiernos populares. No especificó cuáles, pero el foro de Sao Paulo ya estaba con Cuba, con Venezuela. No es buena la imagen, pero esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. me parece que nosotros debemos ser solidarios de inmediato frente a cualquier ataque a los gobiernos populares. Ahora estamos en luna de miel en México, pero rapidita eso se va a acabar y vamos a requerir de su solidaridad, no tengo la menor duda y tengan confianza en nosotros, sean solidarios y después nos preguntan qué pasó. No se esperen investigar porque los medios hacen campañas terribles en contra de nuestros gobiernos y nosotros quedamos paralizados, dudando, preguntándonos. Los medios hacen campañas terribles y vamos a necesitar su solidaridad, es decir, Cuba vamos a necesitar su solidaridad, Venezuela vamos a necesitar su solidaridad, es Gerardo Fernández Noroña, pero es lo que dijo. En otras cosas, esta mañana tres asaltantes intentaron robar a los pasajeros de un camión que circulaba en Tlanepantla, Estado de México, amagaron a los pasajeros con armas de fuego, pero uno de ellos se levantó, sacó una pistola, una pistola de nueve milímetros y disparó contra los asaltantes, uno de los que estaban asaltando murió y otro quedó herido, le dieron cuatro balazos, el tercero logró escapar el pasajero armado se bajó del camión y huyó, el ladrón herido está grave en el hospital del seguro social de Lomas Verdes y bueno, una buena, Grupo Lala informó que restableció la totalidad de sus servicios en Tamaulipas, esto luego de que apenas el 3 de mayo informara que suspendía sus operaciones en Ciudad Mante por la inseguridad, esta semana la empresa informó que ya operó con sus 820 empleados, Grupo Lala envió una carta al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconociendo los apoyos que les dio en seguridad y bueno, personajes polémicos, hoy el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, informó que se volvió a reunir con grupos delictivos, criminales en la Sierra de Guerrero, la reunión se dio esta mañana y de acuerdo con el obispo los grupos criminales le pidieron pues que trabaje, que busque una tregua entre las distintas organizaciones criminales que operan en esa zona. No, pues lo que me están pidiendo es la tregua, me están pidiendo la tregua y ojalá que todos podamos cooperar, podamos ayudar y se logre esto. ¿Entre cuántos grupos? ¿Dos, tres? No, pues toda la sierra. ¿Todos los grupos cooperan? Todos los grupos y claro que ha habido incidentes, accidentes, asesinatos y ahorita lo que conviene es la tregua para todos. Cinco voces del purgatorio, continuamos, cuarta entrega que en realidad es tercera porque como sabrán el martes por solicitud del Güero Palma no transmitimos la entrevista que correspondía a ese día. Bueno, hoy, hoy vamos con la mataviejita, la investigación mataviejitas, la investigación ministerial determinó que la señora Juana Barraza Samperio, así se llama, estranguló a 17 mujeres mayores de 64 años de edad que lo hizo entre el 2002 y el 2006. En algunos de estos ataques la víctima sufrió además abuso sexual. Los retratos hablados de la policía condujeron a elaborar un busto de arcilla de un hombre fornido, pero en fin, la hipótesis de la autoridad anterior a la captura, se trataba de una de las víctimas de un travesti o de un transexual, resultó ser Juana y como si faltaran ingredientes picantes a la trama, resultó además esta mujer ser una luchadora con nombre deportivo y artístico a tono con su culto por la santa muerte y su uniforme rojo a la hora de matar la dama del silencio. Lo siguiente fue el apodo tan pegajoso como obvio propio del humor negro mexicano, lo siguiente fue el apodo de la mata viejitas. La sentencia que me dieron primero fueron 700 años 59 días. No sé quiénes vaya a vivir esos años, al paso que yo voy no creo. gracias a Dios. un buen abogado de oficio y me bajaron a 50 años. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron, andan allá afuera. Aquí yo nunca, nunca en mi vida me había yo peleado. Hasta apenas hace poco que me peleé con una señora y eso, que ya me tenía atravesada. ¿Qué pasó? Me peleé, le puse unas cachetadas, pero hasta ahí. Así que dijera yo, la lastimé, le saqué sangre. No, nomás le puse unas cachetadas, pero ella fue la primera que me pegó en la columna. ¿Tiene novio? Ay, no, 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 no me hable de matrimonio. No, no, así estoy bien. Mire, hay hombres buenos y hombres malos, pero en mi matrimonio me fue un poquito mal. Yo fui muy lastimada y entregar el corazón no gana en nada, porque con el tiempo en este lugar nos abandonan y nos dejan. Eso es lo que no me canso, de mirar arriba y decirle a Dios, Dios, dime, ¿qué pasó? ¿Qué daño hice? Si siempre ayudaba a la gente, tanto como aquí, como allá afuera. ¿Y le contesta a Dios? Pues no, se queda callada. ¿De qué me he perdido? De convivir con mis hijos, de convivir con mis nietos. Eso es lo más importante. Al no estar junto de ellos, estar cerca de todo lo que han pasado. Porque de que hubo discriminaciones, hubo. Hasta aquí hay discriminaciones para mí. ¿Usted era luchadora o promotora de lucha? Las dos cosas. ¿Cómo se llamó como luchadora? La dama del silencio. Yo traía a mi cargo 70 luchadores. ¿Cuál era el más famoso de sus luchadores? La parca y Latin lover. ¿Latin lover? Sí. ¿En persona le parece un hombre atractivo? Sí, es guapo, pero no se le quita a los mujeriegos. ¿El luchador más guapo que usted haya visto? ¿Quién es? El de Charlie Manson. ¿Charlie Manson? ¿Le puedo preguntar si le dio un besito a Charlie Manson? No, siempre fue un compañero, un amigo de trabajo y hasta ahí. ¿Se enamoró de algún luchador? Mejor lo dejamos así. Yo cuando me casé en la peni, yo se lo dije a mi marido. Yo no te amo, ¿eh? Más que nada, yo pienso que mantener a un hombre jamás. Si a duras penas me mantengo yo, ¿usted cree que voy a mantener a mi marido? No, hombre. Pues que llevara dinero y que le diera gasto, le dije, ¿qué? Gasto. Le dije, no. Mira, si me sirvieras como hombre, tal vez lo aceptaría. Por eso ahora me voy a buscar un negrote. O me compongo o me descompongo. Usted diga. No, no. No, no quiero ningún compromiso con ningún caballero. ¿Le gustan los hombres más jóvenes? Sí, nunca me han gustado los viejos. Les dicen cúgar a las mujeres mayores. ¿Sí sabe? Sí. Lagartonas. Pero eso no me importa. No. ¿Y qué le gustaba de este hombre? Pues más bien, nunca nada. Era muy guapo, sí. Pero ya cuando empecé a ir, cuando empecé a ver sus defectos y eso, yo no tomaba ni fumaba. ¿Un tequilita? No. ¿Un toque? Ay, menos. No, eso es feo. Está por legalizarse. Sí, pero a ver, si a duras penas luego tenemos aquí para comer, ¿vamos a gastar lo que no tenemos? ¿Juana Barraza va a morir en prisión o en libertad? No, en libertad. Lo decreto. ¿Qué va a decir su epitafio? Pues que fue libre. Al fin fue libre. A pesar de todo lo que me acusaban, gracias a Dios, nunca lo hice. Y no tengo por qué tocar a una viejita, porque aquí hay muchas viejitas en frente de mi estancia. Y vi una señora bien chiquita, que le digo la abuela. Grande. Si yo, como refirieron a un momento que fue homicida serial y estaba yo loca, yo me hubiera matado. Yo me hubiera matado. Juan Abarraza, la mataviejita, ha pasado 4.558 días en prisión. Va a cumplir 60 años el 27 de diciembre y entonces todavía le faltarían 10 años para poder tramitar su libertad por razones de herado, su beneficio de prisión domiciliaria, aunque ella hace el cálculo, ella sigue diciendo que va a dejar Santa Marta en el 2020. Mañana vamos a concluir esta primera temporada de Voces en el Purgatorio. Hay más entrevistas, Humberto Padgett y Eduardo Loza hicieron más entrevistas. Seleccionamos cinco para esta primera temporada. Muchas gracias por los comentarios que hemos recibido, por la aceptación que ustedes le han dado a estas entrevistas y es altamente probable que en las próximas semanas, en los próximos meses, tengamos una segunda temporada de Voces en el Purgatorio con otros personajes. Mañana vamos a entrar al Centro Femenil de Readaptación de Tepepan, donde María Alejandra Gil niega mérito y validez a su apodo de la Madame de Zulibar. Nos va a platicar mañana de su inicio en trabajo sexual y deja que su memoria por ahí la traicione y nos platique de distintas cosas. Mañana, con esta entrevista, terminamos esta temporada, la temporada de verano de las Voces. Voces, cinco, dijimos en esta ocasión, fueron cinco, cinco Voces del Purgatorio. En la madrugada fue detenido Juan Fernando Ruiz, quien se dice es el principal sospechoso de haber matado a una niña de ocho años. La niña se llamaba Ana Lisbeth Polina. El hombre estaba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, cuando lo detuvieron. La Fiscalía Estatal informó que fue la policía municipal, que este hombre fue policía municipal en Monterrey hace 18 años. Anoche la Fiscalía había informado que ofrecía medio millón de pesos de recompensa por datos que lo llevaran a la captura de este hombre capturado, detenido hoy. Quiero resaltar la participación de la ciudadanía gracias a una información que proporcionó un ciudadano y la colaboración o el trabajo realizado en forma científica se logró la ubicación y localización de este sujeto. El cuerpo de la niña fue sepultado a mediodía en un panteón en Juárez, en Nuevo León. Sus familiares reconocieron a las autoridades por la velocidad con la que capturaron al agresor, pero pidieron de castigo algo que no va a ser posible. Pidieron la pena de muerte. La Fiscalía informó que la niña de 8 años murió por asfixia. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy a las 8 de la mañana con 32 minutos se registró un sismo de 5.9 grados con epicentro al noroeste de Oaxaca. En el caso de la Ciudad de México, algunos altavoces no alertaron sobre el movimiento. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó sobre la falla. El 88% de estos altavoces funcionó de manera adecuada. En el 12% tenemos que hacer una revisión conjunta. También señalaron que se hará una revisión minuciosa para determinar por qué no se replicó correctamente la alarma sísmica en 1.400 bocinas, de las cuales 600 no funcionan correctamente. Y justamente hace 10 meses fue cuando se registró el sismo de septiembre que afectó a la Ciudad de México. Una de las delegaciones más dañadas fue Tlalpan, por lo cual los vecinos del multifamiliar informaron que este fin de semana se tiene que iniciar con los trabajos de reconstrucción, según el acuerdo al que llegaron con el gobierno de la Ciudad de México. Hoy en Puebla, autoridades reconocieron el trabajo de rescatistas, voluntarios y de la perrita Frida, quienes ayudaron en el sismo del 19 de septiembre del año pasado. A 10 meses del temblor, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayata, debele una estatua del maestro Israel Arauz y de la perrita Frida, de quienes dijo han sido una inspiración para muchos mexicanos. Las autoridades también inauguraron la exposición fotográfica Héroes Anónimos en el Parque Ecológico de Puebla. El presunto exlíder y fundador del cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40, fue trasladado de penal por razones de seguridad, según informaron autoridades. El Zeta 40 fue trasladado de Ciudad Juárez, Chihuahua, al penal federal de Puente Grande, en Jalisco, en medio de un operativo realizado por fuerzas federales. El pasado 15 de julio de 2013, Miguel Ángel Treviño fue detenido, tras ser acusado de ser responsable del secuestro y asesinato de 265 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010. En medio de intensas protestas hoy en Nicaragua se celebró el aniversario de la Revolución Sandinista. El gobierno del presidente Daniel Ortega celebró en las calles junto a su esposa, Rosario Murillo, quien también es la vicepresidenta. Pidió a los manifestantes que rectifiquen y que paren con sus protestas. Lo hizo antes de cumplir un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida, que ya serían más de 350, después de que las fuerzas militares tomaron el control de las ciudades de Managua y Masaya. En la Ciudad de México, un grupo de personas realizó un cierre simbólico de la Embajada de Nicaragua en protesta por la violación a los derechos humanos. También cientos de nicaragüenses se protestaron en Washington frente al Capitolio para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Anoche se entregaron en Los Ángeles premios muy importantes a los deportistas. Se llaman los ESPIs. Los otorga la cadena ESPN a lo mejor del deporte en Estados Unidos. El reconocimiento más relevante fue para las mujeres atletas víctimas de abuso de Larry Nassar. Lo recordarán el ex médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos. ¡Suscríbete a mi cuerpo por seis años por su propia gratificación sexual. ¡Suscríbete a mi cuerpo por seis años! Un saludo por la corredencia ¡Suscríbete a mi cuerpo por seis años! 141 mujeres estuvieron en el escenario de los premios ESPIs. Todas sufrieron abuso sexual de Larry Nassar. En esta ocasión, tres de ellas dieron voz al resto. Primero, Sarah Klein, La primera víctima de Nassar hace más de 30 años. Luego fue el turno de Tiffany Thomas, exjugadora de softball. Abusada por Larry Nassar cuando ella tenía 17 años y estudiaba en la Universidad Estatal de Michigan. El momento estalar de la noche llegó con la medallista olímpica Ali Reisman. Ella fue víctima de Larry Nassar cuando tenía apenas 15 años y se preparaba para las Olimpiadas de Londres 2012. Ali Reisman recordó que además de los abusos, todas sufrieron por el encubrimiento de las autoridades deportivas. Las 141 mujeres se presentaron ya no como víctimas, sino como sobrevivientes. Y la élite del deporte en Estados Unidos, que durante años les dio la espalda, ayer finalmente reconoció su valor. ¡Claro! Bueno, hay que recordar, este señor Larry Názar fue sentenciado en enero a 175 años de cárcel. Anoche estuvieron 141 sobrevivientes, pero son más de 265 las mujeres que lo han denunciado por abuso sexual. Hacemos una pausa al regresar, a ver qué pasa. Se va, parece que ya se va Juan Carlos Osorio de la Selección. Vamos a ver qué ocurrió ahí y algo más del enfrentamiento entre Morena, López Obrador y el INE. Volvemos. ¿Qué tal, sir? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vámonos con información deportiva. Juan Carlos Osorio no se irá más como técnico de la Selección Mexicana o al menos así lo ha dejado entrever el técnico colombiano, quien habría rechazado ya una oferta para renovar contrato. En las próximas horas, Osorio definirá su futuro. Esto fue lo que dijo a su llegada a su natal Colombia. Estamos eternamente agradecidos con la Federación Mexicana de Fútbol por la oportunidad que nos dio. Lo prudente es, entre hoy y mañana, por tardar el fin de semana, seguramente que van a saber todos la decisión nuestra. Y a partir de ahí, obviamente que ya será la decisión de otras personas. Osorio le coquetea a la Selección Colombiana, pero su futuro parece estar más cerca de la Selección de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con a un técnico de la Selección Mexicana. Y bueno, a tres semanas de que Argentina fue eliminada de la Copa del Mundo, el día de hoy se filtró una conversación, o más bien una parte importante entre los momentos complicados que vivió la Selección al Biceleste, entre Lionel Messi y el señor Jorge Sampaoli. Y es que el periodista Ariel Senocián, en su libro El Mundial es Historias Crónicas de Ayer, publicó esta conversación entre Messi y Sampaoli, donde Messi le recrimina. No nos llega lo que dices, ya no confiamos en vos, queremos tener opinión a lo que el técnico respondió. Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo. Momentos más tarde, el 10 argentino dijo, me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a las cuales no. Y nunca te dije un nombre. Así que, esta conversación que hoy se filtra agudiza la crisis del fútbol argentino y, por supuesto, del Biceleste y Lionel Messi, que decepcionaron en Rusia 2018. Y bueno, en otra información, Miguel Ayun, quien iba a ser presentado mañana como refuerzo del Villarreal, no podía llegar a su compromiso, una vez que el avión en el que iba a llegar a España desde la Ciudad de México, tuvo fallas mecánicas, por lo que su presentación será aplazada hasta que el equipo vuelva de Girona. Y cheque usted esto, el Liverpool anunció el fichaje del portero brasileño Alisson Becker, quien llega a esta institución por un traspaso récord de 75 millones de euros por cinco años, siendo así el portero más caro en la historia del fútbol. Y en sustitución de la fama Dolores Carius, el hombre recordado por los errores en la final de la Champions ante el Real Madrid. Y aquí, los porteros más caros en la historia, el fichaje de Alisson, el más costoso, por supuesto, superando el de Gigi Buffon en 2001 del Parma, a la Juventus por 52.8 millones, o el de Ederson al Manchester City el año pasado. El top cinco lo complementan el portero titular de Alemania, Manuel Neuer, la sensación mundialista en Rusia, también el inglés Jordan Pickford. Y bueno, dieron inicio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla, Colombia. La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de la cantante Shakira, orgullosamente de aquella entidad, mientras que en información deportiva destacaron hoy Paola Espinosa, Carolina Mendoza, Rommel Pacheco y Jairo Campo, quienes avanzaron a la final de clavados en un trampolín de un metro en sus respectivas categorías. La información deportiva, querida Ciro, en esta noche de jueves, saludos para todos. Gracias, Roberto. Hacemos una pausa y al regresar, algo más de enfrentamiento de Morena, López Obrador, con el INE. Volvemos. Venganza del INE ha dicho hoy Andrés Manuel López Obrador sobre la sanción que le impuso a Morena de casi 200 millones de pesos por crear un fideicomiso que supuestamente entregaría recursos a los damnificados del sismo, pero que según el INE fue un fideicomiso paralelo y legal para financiar a dirigentes y candidatos de Morena. La pregunta es, ¿venganza de qué? ¿Del triunfo arrollador, del López Obrador el primero de julio? ¿De qué se estaría vengando el INE? ¿De la derrota de Anaya? ¿De la de Mid? ¿De la del PRI? Son algunas preguntas que quedan abiertas esta noche en una discusión que seguramente va a durar todavía varios días. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión y con Fundo Gómez Leiva